Muchas gracias por la invitación. Les quiero contar, ya que muchos de ustedes son universitarios, cómo era mi vida en la universidad. Recuerdo como si fuera ayer, a pesar de que fue hace como 12 años, que en mis primeras clases de la universidad me presentaron un gráfico que mostraba los avances de la humanidad. Y mostraba cómo en los últimos 200 años el PBI, el crecimiento económico, se había disparado y con eso se había más que duplicado la expectativa de vida y se había reducido a la tercera parte la mortalidad infantil. Recuerdo clarito que está en mis primeras clases de la universidad y pensar qué suerte tengo de estar viviendo en una época en la que la humanidad está prosperando, en la que la humanidad es exitosa. Además, la universidad tenía un cartel entrando en la puerta que decía atrévete a ser empresario. Mi papá es empresario, mi abuelo empresario, el cartel me decía que fuera empresario, estaba jodido, tenía que hacer una empresa. Me fui a la notaría y comencé una empresa. Además, con esta mirada de que la humanidad había crecido y había resuelto tantos problemas como la mortalidad infantil a raíz del crecimiento empresarial, dije, tengo que admirar a los grandes empresarios. Me pasaba como un tarado viendo en vivo las presentaciones de Steve Jobs, de cómo presentaba, no sé, el iPod Touch o algo así. Y los veía en vivo y decía, qué increíble este empresario, las cosas que está logrando. Entonces, fui a la notaría con mis amigos y comenzamos una empresa. No sabíamos ni siquiera de qué iba a ser la empresa, lo que queríamos era tener nuestra empresa. Y muy pronto, quizás con un poco de suerte también, a la empresa le comenzó a ir bien, comenzó a recibir reconocimientos. Por ejemplo, los profesores con los que nos llevábamos muy mal en la universidad nos comenzaron a felicitar en la clase. Teníamos examen, nos decían que podíamos dar un ensayo o una entrevista en lugar del examen porque éramos empresarios. A mí, que las chicas nunca me habían mirado en la vida, de pronto me comenzaron a mirar porque era empresario. Yo estaba demasiado feliz. Llegaba el almuerzo familiar los domingos. Mi abuelo, empresario de noventa y tantos años, me felicitaba por ser empresario. Entonces, maravilloso. Teníamos a la humanidad exitosa con el gráfico de la mortalidad infantil. Teníamos a los grandes empresarios trabajando al servicio del éxito de la humanidad. Y teníamos, además, a Joel, exitoso empresario. Todos felices, menos yo. Si les confieso algo, en todo ese tiempo, yo tenía como una especie de insatisfacción subyacente. Yo quería más reconocimiento. Cualquier resultado empresarial que consiguiera no me era suficiente. Y no solo eso, sino que, además, tenía un contraste muy fuerte con mi hermano mayor, Adam, que unos años antes había como renunciado a la ciudad y se había ido a vivir a Lunahuaná, al lado del río, a una comunidad en la que consume aquello que siembra y donde se bañan todo el día calatos en el río. Y mi hermano Adam lo veo siempre muy feliz. Tiene una mirada y una energía y una onda de mucha alegría. Y yo siempre estaba estresado con las ventas y los clientes y tal. Pero soy empresario. Pero estoy trabajando al servicio de lo que me enseñaron en la universidad. Y comencé, entonces, a investigar un poquito. ¿En Internet? ¿De dónde viene verdaderamente la felicidad? Y, curiosamente, me encontré con un TED Talk que seguramente algunos de ustedes han visto sobre los orígenes de la felicidad y lo que la ciencia en los últimos años ha comenzado a describir como fuente de felicidad. Y la felicidad, en realidad, no viene de ir a la notaría y comenzar una empresa. Y la felicidad no viene de tener un nuevo cliente ni tener un nuevo inversionista. La felicidad viene de las comunidades de las que somos parte, de los propósitos a los que verdaderamente servimos. Y, entonces, en esa misma línea comencé a pensar no solamente que yo no estaba siendo verdaderamente exitoso, sino que estaba contando una historia que me habían contado a mí antes. Y no solamente eso, sino que, además, ese éxito empresarial, ese video que veía de Steve Jobs en vivo, tenía también unas externalidades negativas que, por algún motivo, no estábamos queriendo ver. No quiero decir con esto que las empresas no tengan un poder de convocatoria, un poder de escala, un poder de mercado, que seguramente puede lograr grandes cosas. Pero las externalidades negativas como que no las vemos, ¿no? Y les pongo un ejemplito con una de las marcas más conocidas del mundo, que es Coca-Cola. Coca-Cola seguramente le da trabajo a cientos de miles de personas en el mundo, directa e indirectamente. Coca-Cola seguramente tributa miles de millones de dólares en casi todos los países del mundo, sino en todos. Pero, ¿cuántas de las botellas de plástico que hay en el mar fueron una botella de Coca-Cola en su momento? ¿O cuántos niños tuvieron en algún momento o tienen un problema de salud producto de que estuvieron tomando Coca-Cola desde los tres o cuatro años, como a veces veo en los aeropuertos? Entonces, tenemos que aprender a reconocer que las empresas en sí mismas, no importa cuánto vendan, no son exitosas, sino que tenemos que ver el impacto que va más allá. Ahora, les he dicho que ser empresario no es necesariamente sinónimo de ser exitoso. Les he dicho que las empresas grandes, las empresas más conocidas, tampoco son necesariamente exitosas. E incluso esto me ha llevado a cuestionar ese grafiquito que me enseñaron en el primer ciclo de la universidad de el éxito de la humanidad. Y para eso quiero que hagamos un ejercicio. Solamente voy a parar diez segundos. Acabamos de deforestar juntos nueve mil árboles. En esos diez segundos acabamos de matar para el consumo humano a cuatrocientos treinta y siete mil animales, que además fueron criados y mantenidos en situaciones muy crueles. Pero la humanidad es exitosa. Pero el gráfico dice que estamos creciendo, que estamos incrementando la expectativa de vida. Entonces, me hubiera encantado que ese gráfico fuera diferente. Me hubiera encantado que quizás no estemos comparando crecimiento con la expectativa de vida, sino que estuviéramos comparando, por ejemplo, felicidad humana contra sufrimiento de otros seres. Ahí en ese gráfico como que la curva no está tan clara, ¿no? Más bien, la ciencia pareciera decirnos que no solamente no estamos más felices, estamos además expuestos continuamente a unas redes sociales en las que pareciera que nunca llegamos a obtener suficiente dopamina y que tenemos que poner algo más y que si es que nos estamos comiendo un ceviche tenemos que tomarle una foto, porque si no, el ceviche no existe. Y si vamos a correr, más vale que subamos cuántos kilómetros hemos corrido, porque si no, no corrimos realmente. Entonces, pareciera que la humanidad en realidad no tiene esa curva tan clara de éxito que me describieron en mis primeras clases de la universidad. ¿Cómo podemos decir que la humanidad está siendo más exitosa si no está siendo más feliz y está impartiéndole un sufrimiento creciente a los seres que tiene a su alrededor? ¿Cómo podemos decir que la humanidad está siendo exitosa? Ahora, ¿qué mensaje de mierda parece que les he traído hoy día? ¿Qué mensaje de desesperanza? Para nada. Hoy día yo lo que les quiero traer es todo lo contrario. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que parta de reinterpretar lo que entendemos como éxito. Tanto a nivel personal, a nivel empresarial y a nivel de toda la humanidad. Y es un trabajo que cada uno tiene que hacer en su tiempo. Yo, por ejemplo, considero que soy exitoso no necesariamente cuando gano un nuevo cliente o cuando tengo un nuevo inversionista, sino, por ejemplo, cuando paseo por acá por barranco con mis perros en silencio, tranquilo. A mí me encanta. Levanten la mano acá a quienes les gustan los perros. Solo por curiosidad. ¿A quién le gustan los gatos? Retírense, por favor, del auditorio. Aprender a valorar ese momento anónimo de estar con mis perros, por ejemplo. Eso para mí es éxito. Y con esto no quiero enaltecer la inacción. No hagan nada, vayan a pasear a sus perros y todo lo que hemos escuchado hoy día, olvídenselo, no hagan nada. No quiero decirles eso. Pero sí que si es que finalmente deciden hacer empresa, deciden construir una organización o sumarse a una organización, que lo hagan no desde el deseo de la dopamina, del reconocimiento, del éxito o del absurdo de la acumulación. Yo quiero tener tantos millones a tal edad. Cuando el mundo tiene 14 mil millones de años y tú vas a vivir 50, 70 o 100, ¿qué importa? Dense cuenta de lo irrelevante que es y de lo poco razonable que es que invirtamos nuestro tiempo lejos de las cosas que verdaderamente nos generan una satisfacción. Y en esa línea, junto a otros amigos y por nuestro amor por los perros, comenzamos esta organización WUF para ayudar a los perros, para darles una empresa a los perros, para crearles productos a los perros y que con esos productos luego podamos construir un mundo mejor para ellos. Y esa empresa no nos paga ni un sol. No tenemos ni sueldo, ni dividendos, ni acciones, ni nada. Pero sí nos remunera. Hay una gran diferencia entre que algo no te pague y algo no te remunere. Para mí no hay mayor satisfacción que la remuneración que me da cuando pagamos lo que llamamos los dividendos caninos y vamos y le repartimos comida a perros que se han rescatado de la calle. Y así como WUF, hay organizaciones en todo el mundo, y también acá en el Perú, que están comenzando a priorizar el impacto y la trascendencia que generan por sobre los resultados humanos de corto plazo. Hoy decir que una empresa existe para generar rentabilidad es anacrónico, es medieval. Tenemos que estar verdaderamente al servicio de la humanidad. Y la humanidad, pienso, ojalá compartan esto conmigo, tiene el potencial de reinventarse, tiene el potencial de transformarse hacia una humanidad más despierta, una humanidad más consciente, una humanidad más empática con los demás seres, una humanidad en la que cada individuo encuentre un éxito genuino, cada organización sirva al éxito de la humanidad, y una humanidad en la que no solamente sus individuos sean más felices, sino que además no le imparta daño al resto. En mi opinión, y ojalá la compartan conmigo, recién entonces podremos hablar de que somos exitosos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.